si hashtag por favor sigan las redes sociales en facebook en instagram en twitter ahí se van a enterar de cuál es tu casilla vienen los links donde tú puedes ingresar desde tu celular puedes picar y pones los datos que te pide ahí de tu INE y te va a decir que casilla te corresponde vienen todos los procesos y los pasos para que vayas a ir a votar de una forma segura, sana, sana distancia y sobre todo también tienes los perfiles de los candidatos si no los conoces, quieres conocer más de ellos, regresa a la red y ahí los vas a poner para que te cubra gracias por ver el video y y y y y y y y